lo quita de los zapatos por favor porque quieres higiene si ha estado tu casa en los santos hola como están mi nombre no 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 arrodilla de darle un beso al piso toca la hierba a la campana no pensé que tan pronto tú tuvieras una casa tan linda y qué rápido la compra por favor quítame el pomo de la mesa ahora el pomo si el pomo quítamelo ya la humedad me mancha la mesa la mesa está blanca nueva limpia hay que cuidar las cosas que cuestan dinero sí y cómo llevas la higiene de esta casa con esa hija que ya tan pequeñita ven 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 los codos las rodillas en los muebles me abren hueco esos muebles son de adorno aquí donde se sienta la visita si hay me gusta niña lo importante yo no tengo nada que ver con eso es tú y tu sobrina pero si es lo que estaba organizando el cuarto no corras aquí suavecito en puntica de pie que la bulla muy fuerte en la escalera de madera así tú lo que tienes que aprovechar y es quitarle todo el pintado menos si está vamos un poquito menos hay menos menos un poquito a un poco menos hay y ahí me está soltando mucha me gasta mi hermana necesito dar a darme la cara espera que se te vienen las manos de agua hazme caso mi hermana te va a ir bien así igual de acto en el clóset no te quejes que es igualita a ti sí y yo te voy a decir una cosa que en esta casa no puedes pagar nada tu marido que lo pague todo que no hace nada no sé lo que te digo mi hermana yo creo que te escucho ya está lista ya no te vas a reír quieres hacer una respiración no no ella puede ella puede vamos vamos a grabar pues si mi hermana lo que te digo es lo que coge Ashley guarda esto en el ploso tía yo no voy a cerrar pues sí mi hermano digo lo que te estoy diciendo es así coge Ashley guarda esto en el ploso mi amor ti reales tienes que estar seria no quiero controlar última vez Bam voy a tejer en todas esas pibesas le laser cajajajajajajajajaja ¡Tía! ¡Yo no estoy mal, mamá! ¡Yo nací como una princesa! No te quejes, que es igualita a ti. ¡Hello, hello, hello! Mi gente hermosa, mi gente bella, ¿qué hacen? ¿Qué me cuentan? Bienvenidos una vez más a Vive la Vida con Imaraúllo. Tóxica, 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 pero segura. Estoy como así, como que en casa. ¿Por qué tú no vas a hacer una marca con la ropa de popita en vez del perro ese que es feo? ¿Qué perro feo? ¿Esto? Ay, Eddie, esto es una ropa normal, yo estoy normal en mi casa. Una ropa de popita, que tenga un perrito. Yo no voy a poseer ninguna ropa de popita, ¿cómo sabe esa perra? No, y vienen cosas buenas, pero no las puedo adelantar. Ay, Dios mío, tengo tantas cosas que contarle, pero yo no sé por dónde empezar. Oye, hablando de todo un poco, ¿por qué es que las personas cuando son infieles, el amante o la amante es más fea que el marido o la mujer? ¿Cuál es el misterio ese? Las amantes y los amantes son más feos que los propios maridos. Casi siempre. ¿Por qué? O sea, yo, ahora mismo hay una persona que conozco, que tiene un amante, y yo le digo, pero, si tú le vas a hacer infiel a tu marido, es porque el tipo que viene es guau. A lo mejor es guau, pero no es lindo. Feo, feo de coña. Feo. ¿Macambola tiene que? Bueno, yo no sé lo que tiene de Macambolo, pero te estoy diciendo que es feo. Y el marido es un muñeco. Es súper lindo, es súper sexy. Como yo, así. No, Eddie, sexy. Es súper bonito, me parece interesante. No voy a entender en 7 vidas, porque una persona que tiene en su casa a un ser agraciado, sensual, bonito, todos los adjetivos positivos, si se ponen arriba, me quitan mi nombre, vamos a tener problemas, se ponen abajo. Todo lo bonito, después lo quitan y lo ponen. Todo lo bonito que tienes, lo tienes en casa, ¿por qué te buscas un amante? Feo. A ver, yo soy, yo no soy, a mí no me gusta el hombre de cara perfecta, a mí no me gusta el hombre bonito, bonito, de ojito, carita, bonito. A mí no me gusta ese tipo de hombre. A mí me gusta el hombre que sea como más, ¿sabes? A mí me gusta como más, no es troglodita, porque a mí el hombre troglodita no me gusta, es como varonil... Macho humano. Exacto. Cuando tiene la cara demasiado linda, así como que ñiñeñeñe, esa carita, a mí no me gusta para marido. Me puede gustar incluso para un amante, que es lo que estamos hablando. O sea, yo tengo un marido, como me gusta a mí, me voy a buscar un amante, pues me busco la carita de esa ñiñeñeñe. Pero si eso no es lo que te gusta. Te estoy poniendo un ejemplo de lo contrario de lo que tengo en casa. Pero buscarme un tipo más feo que la mujer o el hombre que tengo en casa, ¿por qué? Porque le gustó su forma de ser. Pero que el amante es para la cama. Y tú vas... Exactamente, lo dijiste ya. Niño, pero ¿cómo tú vas a ver una cara más fea que tu marido para la cama? Pero te da la cintura, te da la cintura, te da tu marido. Oye, yo te voy a decir que yo vi al amante de esta persona y yo le dije, pero tú no lo besas, ¿no? O sea, tú en la cama y con la cabeza mirando para otro lado. ¿Está muy feo? No lo puedes besar. Ella me dijo que sí, que ella lo besa. ¿Ahora le gusta el feo? Señores, conocí también a un hombre que tenía un amante, que le duró el amante como dos años. Ellos ahora no están. Ella ahora está individual, independiente, con un hombre. Bueno, el mismo hombre. O sea, voy a contar la historia. Un hombre que estaba casado con una mujer que tenían, no sé, ponle siete años de relación con hijos por el medio, obstinado de su relación. Se busca un amante de su propio centro laboral, como siempre, de su propio centro laboral. Y ese amante tenía un marido que tenía un montón de años, pero no tenían hijos por el medio. Estos dos que trabajan juntos se empatan y tienen dos años de amantes. Entonces, la tipa, la mujer de él, a ver, la mujer que tiene hijos, la mujer del hombre, bonita, bonita, cuerpón, piernona, o sea, cuerpón. Vaya, no es que tenga una cara princesa, pero bonita. La amante, un cuerpo agraciado, no puedo decir que es feo porque sería mentirosa, pero una cara. ¿Cómo se llaman los muñequitos de la cerdita? Pin. De pin. Los mu, los mu y pe... No, pego a pin. Los mu, los mu... Era una cerdita. Sí, los mu y pe... Los mu y pe... Yo creo que son eso. Esa cosa son los mu... Yo, yo la conozco. Y mientras más la miro, más cerdita la veo. O sea, me refiero a su forma de cara. Esa. Sin tener los ojos azules, es igualita a la de los muñequitos. Igual, igual. No sé si huele igual porque no me he detenido a olerla. Pero es muy gracioso porque es que tiene, oh my God, su naricita y todo, su boquita. Es una cerdita de carita. No, esta que tú ves bonita es un animado, tiene los ojos azules, el pelo rubio. O con onda. Esta mujer no tiene nada de eso. Esta mujer tiene de la cerdita, la nariz, la boquita y los cacheticos. Pero le gusta su forma. Pero no tiene pelo rubio. No se parece a... Se parece que en la cerdita. ¿En qué es una cerdita, Eddie? La nariz suavecita. No, no tiene más cuerpo la muchacha. Ya te digo, puede haberla cogido por el cuerpo. Pero no tiene... No es bonita. No sé explicar. Yo no quiero atacar a nadie. Pero es que mi pregunta, huevo y repito. ¿Por qué si tú tienes una mujer o un hombre a tu lado que es bonito y tú vas a hacerle infiel con otra persona? La buscas. Debes buscar a alguien más bonito, ¿no? ¿Por qué lo buscas más feo? Es alguien que te guste. El problema está que tú no buscas a un amante. Los amantes llegan a tu vida. Y tú... Pero hay alguien que te roba. Te roba con algo. Y ese algo no tiene que ser bonito. Si, la primera vez... Ay, qué feo. Dios, no te roba. Pero tú no te has regalado un Rolls Royce. Ah, no, no. Pero es más bonito. Es más bonito. Estamos hablando de que no es más bonito. En ese caso es más bonito. Pero también te digo, a veces sí buscamos al amante intencionalmente. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. ¿La buscaba? ¿Eh? ¿Por qué tú me metes a mí en las historias, Iván? Yo con saber. ¿Tú no tienes que saber de mi vida nada? Curiosidades. ¿No tienes que tener ninguna curiosidad de mi vida? Pero cuenta. ¿No voy a contar nada? No, pero los amantes no se buscan. Sí se buscan, Edi. A veces tú estás... ¡Niño, calla! Ay, Dios mío, pero qué paciencia tengo que tener para el verbo. A la primera que vuelvas a hacer, va para allá. Ya, ya. Le va a dar al micrófono a mí. ¿Por qué ya no sabía dos pelotas? ¿Qué tenía la pelota? El estiral. Ya no sabía hacer lo que. Sí, pero esto es lo bueno que tiene que va así. ¿Tienes que es un dron? ¿Un dron para qué, Edi? Para que... Con el dron le metes y viva para atrás. ¿Un dron? ¿El dron es lo que se levanta y grava? Sí, pero le ponen una pelota abajo de... ¡Ay, qué cómico! Bueno, aquí está. El dron... Así me la ponía mi mamá arriba de la mesa. Y dice, no, ya, no voy a decir nada. Ok. Repito. Las mujeres y los hombres también buscan el amante. Eso de que el amante llega suele suceder. El amante llega. Pero también es válido aclarar que tú puedes buscar el amante. Porque estás hostilando en tu relación, porque te ha ido súper mal, porque no tienes fuerza para dejarlo. Y dice, ¿sabes qué? Lo que se merece es serle infiel. Y buscas por venganza al amante. Y empiezas a mirar en el trabajo quién te está mirando. Y empiezas a buscar quién te mira diferente para poder atacar a ese bicho. Entiéndase de buena onda. Ahora, hay quien dice que prefiere tener una pareja fea que no una pareja bonita. Y puede ser... Mira, como yo dije desde el principio, no me gusta de pareja una persona con carita angelical, bonita, ojitos así. Así, no me gusta. Yo tengo mi... ¿Por qué? Pero una cosa es mi marido y una cosa es mi amante. Si yo voy a tener un amante, yo tengo que tener... Ese amante tiene que tener las cosas que no tiene mi marido. Pero no vamos a empeorar, vamos a mejorar. Aquí Eddie me buscó algo que dice, ¿cuál es la función de los amantes? Se puede decir que el amante cumple la función de organizador o desorganizador de la pareja. Porque al crear el caos en la relación permite que nuevos impulsos... Permite nuevos impulsos. Este tercer elemento en la pareja despierta las fantasías no solo en la parte de la persona que traiciona, sino también de la persona traicionada. ¿Y eso qué tiene que ver con el feo? Que la persona no busca por lindo o bonito. Sino por activar. Sino por algo contrario a lo que ya tiene para que se forme el caos y el caos genera desarrollo. Pero Eddie... Yo creo que los amantes son necesarios. Espérate un momento. Es un momento que dice en la pareja, un amantico. ¡Un amantico! ¡Fedocito! Entra, tú estás acá, ponen en jaque a todo el mundo, y el tipo entra, papá, y se va, y ya. O la tiba entra, y se van. Ahora yo te pregunto. Es un más necesario. Ahora yo te pregunto. En algún momento. Vamos a suponer de que tú estés en el punto en estos momentos que no es, pero vamos a suponer que tú tengas que buscar un amante. Una mujer, un amante. ¿Vas a buscar una mujer más fea que tu mujer? Es que... No, pero... Porque yo le voy a decir una cosa. Ese es el punto mío. Si yo me voy a buscar un amante para darle la cabeza a mi marido porque hizo algo, o porque, oye, te la voy a hacer. Me voy a buscar un amante intencional. No es algo que le duela a él, no es algo que se ría. Exacto. Le voy a buscar un hombre que físicamente sea tres veces él, o que económicamente sea tres veces él para que me deje pasear a los lugares que tú no me llevas, por ejemplo. Pero tiene que tener algo mejor que él. Yo no puedo buscarme un amante que está peor que mi propio marido. Pero los hombres la buscan más fea, no sé por qué. Y las mujeres se sienten mal y dicen, oye, si por lo menos hubiera sido más linda que yo, pero es más fea que yo. Que sí, es curioso, te lo digo por este cuento, que es curioso que la amante es una cerdita en forma de cara y la mujer es preciosa en comparación. Y yo le dije, ¿cómo es posible que los cuernos te los haya pegado con eso? O sea, ¿por qué pegan los cuernos a un acupeador? A mí me da risa. Yo te voy a decir una cosa. Si a mí me es infiel mi marido, que puede pasar, puede pasar. Aquí lo único que hay que tener es que salir de la puerta para encontrarte a alguien. Y se busca una que para mí es más fea que yo, me va a dar un ataque de risa. Me voy a reír porque es que lo normal es que tú te busques algo que a mí me duela. Tú te buscas un amante que tiene más cuerpo que yo, que tiene, no sé, unos ojos azules, dinero, es una persona que sé. Tú tienes que buscar algo mejor que yo. Lo tienes duro, pero tienes que buscarlo. Porque si tú te buscas algo por debajo, yo digo, ¿eh? Ah, no, jódete. Me voy. Es como bajar de un macerati a un barrio medio. Ajá. ¿Entiende? No puede pasar. Me sentí reflejada. No puede pasar. Tú, si tú eres quien busca al amante por joder, si tú eres quien busca al amante, tú tienes que buscar el lindo, el millonario, el famoso, el que llama la atención. Yo no sé. Porque tú me dices, no, pero es feo, pero tiene un macambolo así. No me sirve porque él no lo ve. Eso no se ve. ¿Qué tú? Tú lo estás disfrutando más, pero él no lo ve. Y tú tienes que darle en la cabeza. No, pero es... Bueno, tirar una foto y mándasela. Porque lo otro no sirve. Y empatarte con el que él siempre te dijo que estaba puesto. Exacto. Claro, porque él y él. No, no, no. Ah, no, a tu jabón. Para tú darle en la cabeza. Yo no estoy a favor de esto. Yo estoy diciendo en caso dado. Yo no estoy diciendo háganlo. Porque después dicen que Maraín me dijo que lo hiciera y por eso lo hice. No, a mí no me echen culpa los problemas de ustedes personales. Si tú lo vas a hacer y tu objetivo es darle en la cabeza y decirle lo hice porque tú hiciste esto y esto, nunca te puedes ir por debajo. O te vas con el que siempre te dijo, yo sé que fulano está puesto para ti. O te vas con el hombre que él envidiaba y decía, no, porque es que él es un hombre de negocio, es un hombre que le da muy bien en la vida. O te vas con el más lindo, o con el más millonario, o con el más exitoso. Tú tienes que irte por arriba. Tú no te puedes ir por debajo. Para todos esos hombres y esas mujeres que en estos momentos están siendo infiel, miren bien al amante que tienen. Ahora mismo piensen en su amante. Todas y todos. Piensen en su amante. Y Juan piensa. Piensen. Ya lo vieron. No. ¿Tú no has visto? Hablo solo. Piensen. Ya vieron a los amantes. Vamos a mirar ahora todos a nuestra pareja. ¿Cómo es tu pareja? Los pelos de tu pareja. Los ojos, la boca, el físico, económicamente, en la cama. ¿Ya? ¿Quién está mejor? ¿Tu marido? ¿Qué haces con el amante perdiendo tiempo? Que te van a descubrir bajo cada tu problema y no tiene sentido ninguno. Si ya tú te vas a meter en camisa en cebala. Si ya tú vas a enredarte. Si ya tú vas a darle con todo. Supera. Sube el escalón. ¿Cómo vas a ir para abajo? Y pasa lo mismo cuando tú te separas en tu relación, se separan y tú dices, bueno, yo me voy a empatar con alguien. Y resulta que con quien tú te empatas por dolor, para que tu mujer se entere de la separación. Pero con tu ex. Es o con tu ex o con alguien que está mejor que tú. Vamos a lo mismo. Es lo mismo. Sí, pero hay gente que vuelve con los ex para darle la cabeza. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. En el dado caso, lo que dice Eddy. Me separé de mi marido. Mi marido por venganza buscó a la ex para darme a mí en la cabeza porque yo tenía celo de la ex. Vamos a ponerle ejemplo. Aquí hay dos cuestiones muy importantes. La primera es que quien volvió a perderse en la curvita fuiste tú. Que si eso no funcionó fue por algo. Vas a volver a perderte. Y número dos. Si la ex está peor que tú. Perdió triple. Se los digo. No digo nada. No estoy hablando de nada personal. Estoy diciendo simplemente, con el ex no se vuelve. Cuando tú vuelves con el ex, estás diciéndole al mundo, es que no tengo nada más que encontrar. Es como lavarte la cabeza con un shampoo que le quedaba un poquito así, que le echaste agua, que hace espuma, te la echas, pero no te lavo bien la cabeza porque está guau. Cuando tú vas por el monte y te pierdes, tú que haces, marcas el árbol para seguir avanzando. Si te vuelves a encontrar con el mismo árbol que marcaste, ¿qué pasó? Estás perdido. Te perdiste. Volver con un ex no da dolores de cabeza a la que se te fue. Le da risa. No se hace. Es más interesante y le da más dolores de cabeza a esa mujer que se te fue. Oye, que cuando ella se te vaya, tú te empates con alguien cercano o alguien del trabajo o alguien que ella ni se lo imaginaba. Es decir, estaban sonriendo. A lo mejor no lo estabas haciendo, pero es lo que le da a ella. Pero ¿cómo? Ni me lo imaginé. Incluso, le da más dolor que que tú vuelvas con una ex. Tú vuelvas con una ex y a mí me da una risa. Y yo digo, ¿en serio? Es que no tiene para más. No, ya no hay más nada que buscar ahí te quedaste. No tienes para más. En fin. Vamos a hablar un poquito de los beneficios de estar con un feo. Me imagino que tenga algún beneficio, ¿no? Sí, claro, pero estaba en el muero. ¿Edi, tú te consideras feo? No soy un... No, porque yo eres de boca grande. Tú no tienes que ver ti. ¿Johan has tenido alguna novia fea? Eso que dicen que las mujeres todas son lindas es mentira. Y eso que dicen que los hombres todos son... No, hay feos, hay lindos, hay feas y hay lindas. Hay de todo, diversidad. Yo tuve una que faltaban tres de dos. ¿Y que tú hacías algún hecho? Me empate con una borracha. Mis amigos me decían las mianitas. Yo tenía adoptado a la que era este de dos. Ay, que come. ¿Pero era fea de cara? No fue novia mía, me encontré una novia chica. Y cuando le encontré que faltaba... No te podía hacer nada. Sí, sí. Con la mano. No llegué. Cuando viese me fui para baño. ¿Johan has tenido alguna novia fea? No. Todas son... A ver. Ay, todas son. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Por impulso, ¿sabes? No es que no es lo que pienso. Sí, he tenido muchas novia feas. ¿Has tenido muchas novia feas? ¿Y por qué te has empatado con novias feas? Porque en ese momento la vida es bonita. ¿Y por cómo ves a ver a una persona bonita y al otro día verla fea? Porque después te das cuenta que no es bonita. ¿Pero cómo es eso? Si tú tienes los mismos otros, tú has cambiado los hábitos, tú sos este peruelo. Pero vas comparando. Vas comparando. Y cuando estuve con mi novia actual, vi todas las demás feas. Yo les voy a decir una cosa. Lo más lindo que hay en el ser humano es que sea sincero. Yo he tenido novios que soy consciente que no son lindos, pero que me gustan así feo. Yo, de hecho, suelo buscarme novios que no son bien parecidos de cara. Porque yo no busco el ojito lindo, ni la carita linda, ni la naricita perfecta en el hombre. A mí me gusta el hombre... A mí me gusta el hombre... Hombre. A mí no me gusta el hombre chulo. Puede ser bonito, más no chulito. No sé explicar lo que quiero decir. No sé... ¿Y como Johan no? No, Johan no fuera novio mío. ¿Es que cosa, Johan? ¿Qué dijiste? Que no, pero no. Porque Johan tiene su carita muy bonita, sus ojitos muy azulitos. Ah, mira, mira. Los ojos claros me matan. Me arrebatan. Me encantaría. Mira, yo creo que no he tenido novio de ojos azules, que yo me acuerde. A ver, deja de pensar. No, yo creo que dos azules no... Ay, ¿por qué? Poner lentes azules, Fabián. Ay, qué cómico se vería. No, no le pega. No. Pero uno tiene que ser sincero. Tú no puedes decir, oye, a mí no me gusta el hombre lindo. A mí no me gusta la mujer bonita. A mí me gusta más la mujer con buen cuerpo y cara de mono. O cara de princesa y cuerpo de lagarto. Tú puedes escoger el gusto. No estamos criticando. Estamos diciendo siempre que el amante no puede estar peor que la mujer. O el hombre tuyo. Que tu esposo. Es lo único que he dicho. Eso es dulce. A ti te pueden gustar feos. Pero si te vas a buscar un amante tiene que estar más lindo que el feo de tu marido. Pero siempre pasa al revés. Si te vas a buscar una mujer fea, la amante tiene que estar más linda que la fea de tu mujer. O te buscas una mujer linda y te tienes que buscar una amante tres veces más linda. Porque si no, no te buscas un amante. ¿Y estar más o menos igual? Sí, pero estás en lo mismo. O sea, ¿con qué le das dolor de cabeza? ¿Cuál es el objetivo de tener la amante? Pero además, si va a estar igual, ¿para qué cambiaste? Exacto, no tiene sentido. O más fea o más linda, pero no hay huella. Es como, la amante no puede ser tóxica. Eso es de la mujer. A ti como amante no te toca. No te toca. Yo soy tóxica. Muy tóxica. Bueno, decirlo es caer en redundancia. Pero si yo soy amante, yo soy todo lo contrario de lo que soy como mujer. Yo como amante me da igual. Tú lo que me tienes que hacer es puntual porque nos vamos a ver y estamos de corre, corre. Pero yo como amante ni me importa tu teléfono, ni me importa tu mujer, ni si tienes hijos o no tienes hijos, ni me importa tu vida, pero tampoco me informe que tienes catarro ni que estás enfermo porque no me importa. Lo dejo claro porque hay amantes que se toman el papel de esposa y entonces se sienten mal porque no me contó que él con la esposa... ¿Qué te pasa? ¿Por qué te tomas ese papel que no te corresponde? No, y hay gente que tiene amante, que trata a la amante como si fuera tu esposa. Tienes que decirme a dónde tú vas... Señores, la amante o el amante no tiene que recibir ni dar información de nada. Nosotros vinimos a darnos cosquillas y a irnos felices. Aquí no se vino a nada más. Si no, no eres mi amante, eres mi marido y ya lo tengo. Ya lo tengo. Me gusta eso. Pero ni hablar de cómo te fue la semana. ¿Qué coño es? ¿Pero qué te importa mi vida? ¿Tienes tiempo en eso? O sea, directo a matadero. ¿A lo que vas? ¿A qué tú vienes aquí? Ni buena tarde ni nada. Bueno, la educación es parte de todo. Pero además, tú, Eddy, pero además tú llegas y tú saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ah, eso pues bien. Es una conversación de normal de elevadores. ¿Pero es que te ha estado? No. Es conversación de elevadores, Johan. Conversación de elevadores. El día está nublado, qué bien. Oye, ¿cómo te fue? Ah, súper bien. Pero normal, conversación de elevadores. Lo que la respuesta que le dieras a un tipo, un elevador normal. ¿Y todo eso quitándose la ropa? ¿Adelantando que estamos en cortos de tiempo? Ya, te lo he dicho. Oye, ¿cómo estás? Miren, me dijeron, me dijeron, ya está. Tú no puedes decirle, no, ni me digas nada. Vamos a ver, no, porque mira, discutí con mi mujer ya mucha información. No, si te dice que discutí, no, esto es real, no va. No vaya porque no se le va a parar. Te voy a quitar el micrófono. Eso es mala palabra. Tú no puedes dar información de que discutí con mi mujer, los niños ahí se me enfermaron, han tenido tres días de más. A mí no me importa. Tú eres mi amante. Ah, ah. Si llevamos años en esta historia, nos estamos enrolando y uno de los dos ya empieza a pensar en que quiere tener un futuro más intencional de pareja y tú lo estás aceptando, ya es otra historia. Porque yo conozco a alguien demasiado cercano a mí que está con un amante, ella no tiene pareja, ella está con él nada más, él sí tiene mujer, la tiene ella de amante, se ven prácticamente dos, tres veces a la semana, empezaron como amantes de vamos a gozar y ya está, se han enrolado mucho. Ella está enamorada y está soñando con que él se divorcie de la mujer para estar con él y él le da esperanza constantemente. En este caso, hay un juego donde lógicamente se cuentan de la vida, pero hay un propósito de quedar como parejas. Pero si tú vienes a mí y me dices, oye, yo no me importa tu vida eso, yo lo que quiero es más bien gozar, disfrutar, pasarla bien, vinimos a gozar. Ni me cuentas cómo está tu mujer, ni te interesa mi teléfono, ni me importa si tienes otra mujer, otra amante más, ni te importa a mí si yo estoy satiando con otro más. Pero como tampoco nos importa nada de eso, no me importa si tienes gripe, si te dio fiebre o si la comida te cayó mal anoche y estás padeciendo gastritis. No me interesa. Porque eres mi amante. ¿Por qué tú sabes por qué yo digo esto y soy cruda y mucha gente me puede criticar que me da igual, ustedes lo saben? Soy cruda por el simple hecho de que los hombres, muchos, que funcionan como amantes, no te quieren dar información, pero sí te quieren controlar. Y sí te quieren decir, ve acá y cuál es la historia que si tú discutiste con tu marido no me llamaste, ¿para dónde fuiste? O cómo es la historia de que si esto... Perdón, qué historia, ¿de qué me hablas? No hay explicación. Johan, ¿has tenido un amante? Sí. ¿Qué has hecho con ella? ¿Cómo se han tratado? ¿Cómo se han hecho? Ir a la cama directamente. No, la primera vez tú no podías ir a la cama directamente. No, 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 después que nos hicimos amante, la primera vez nos conocimos un poquito, salimos a un lugar, salimos a un lugar y de ahí... A la cama, a la cama. Ya, entonces fueron a lo que fueron, no fue que te... como que no obvia, como que... No, 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 no. A lo que fue. ¿Y Gaby qué dijo? No sé, no fue con Gaby. Ah, ya, ya. ¿Hace tiempo? ¿Gaby ha tenido amantes? Hombre, claro, yo fui amante de Gaby. Tú fuiste amante de Gaby, ¿cómo se trataban ustedes? ¿Era de a lo que bajamos o hubo conversaciones? Hubo más conversaciones. ¿Entonces ustedes eran amantes con intención de ser marido y mujer? Es que fue amante de 15 días, ¿no? Bueno, pero en esos primeros 15 días ya querían ser marido y mujer. En los primeros dos o tres días, no, pero después sí. Fue súper rápido. ¿No, dice duro? Sí, sí, no. Le voy a dejar con un videito y vamos a regresar en 3, 2, 1. Ay, ¿cómo se me mora esta muchacha? Es que la vida puede ser a lo mejor algo feliz. Mira, Laura, ¿qué es, Imaray? Vamos. Estoy feliz, feliz, feliz. ¿Qué es eso, Imaray? ¿Qué coño vas a ir? ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? No me toques, pero qué fresco tú eres. Imaray, no seas ridícula, que eso no es tuyo. ¿Qué cosa es el mío? Que esas no son tuyas. ¿Por qué tú siempre tienes que estar criticándome? Pero es que no son tuyas, coño. Ya sé. Ve a una clínica de cirugía y hazte la operación de verdad. No tengo dinero. Imaray, trabaja. ¿Trabaja? A mí me votaron del trabajo. No tengo cómo reunir para poderme operar. Pero crea tu propio negocio. Haz algo en tu vida. Coño, yo no soy de esas mujeres empoderadas que abren su propio negocio. Los negocios me voy a abrir, eso es mentira. Pues busca dinero, busca la manera. Yo qué sé, lucha por tus sueños. Cumple tus metas, cumple tus objetivos. Rompe las reglas, las barreras. Haz lo que tienes que hacer por lograr tu objetivo. No te limites, Imaray. Si tú crees que sí lo puedes hacer, pues hazlo. No lo pienses más. ¿Seguro? Seguro, Imaray. Lucha por tus sueños. Imaray. Imaray, ¿qué haces? ¿Te robé el dinero? Estoy cumpliendo las metas. Que todo sea por mi sueño. Gracias por el consejo. Gracias, mi amor, el operar. Eso no fue lo que quise decir, Imaray. Vean acá, Imaray. Recuerde que si quieren una sonrisa perfecta, por favor comunicarse con Endless Mile, que es la mejor clínica, la número uno y la que yo siempre les voy a recomendar a ustedes, una clínica seria con un equipo súper profesional y talentoso. Además de eso, ustedes van a averiguar, van a preguntar, oye, la doctora Odel si está aquí, quiero verla, quiero que ella me evalúe, quiero que ella me mire. Ay, yo vengo de parte de Imaray. Gánate puntos. Diciendo que vas de mi parte. Siempre en Endless Mile. Ok, ¿qué beneficios tiene ser pareja de un feo? Lo primero es que se dice que como tú eres pareja de un feo, tú tienes una relación mucho más duradera que cuando eres pareja de un bonito. Porque se suele decir que el bonito es más infiel que el feo, que no estoy de acuerdo. Los feos son muy infieles también. Pero bueno, es lo que se dice. Se dice que en las relaciones duraderas, el hombre lindo siempre atrae más mujeres y que el feo es como tiene un poco más de inseguridades y se mantiene más fiel a su mujer. ¿Qué dice él? No. Los bonitos tienen que cambiar de pareja porque no están contentos con la que tienen nunca porque ellos se miran a sí mismos de feo y porque son pichicortos. Y los feos... Los bonitos son cortos. Todos. 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 Ay, Johan. Y los feos, pues... Horribles son. Como están luchando desde chiquiticos, no tienen pena nada y se lanzan contra el fuego. ¿Sabes? Y a los luchadores les da pena que le digan no, no, yo no quiero estar contigo. Entonces son menos atrevidos. El feo se va contra la luz, aunque se queme. Con la maría del piso. Porque come del piso también. Ay, Dios bendito. También los feos demuestran mucho más sus cariños, demuestran más los afectos, son más serviciales. El lindo siempre espera ser más admirado, que le den más cariño, que le den más amor. O sea, el lindo espera recibir, el feo le gusta dar. O sea, es la diferencia. Tú estás en tu espejo, arreglándote media hora, 35 minutos. El feo te respeta de paso. El lindo te está esperando que termine. Para él poderse arreglar. Para él poder arreglarse, la ceja que tiene salida. El feo no, el feo te... Cuando mucho más, esto ya se caca. Pero... Ay, Edi, por favor. El feo no... Los feos son mucho más inteligentes que los bonitos. Porque el feo es más culto. El feo busca la manera de tener más virtudes, de llamar la atención con otras cosas que saben que no es el físico. Entonces, ¿cómo yo pongo virtudes en mí sin así, con una cara fea? Entonces, si yo soy feo, tengo que buscar virtudes. Muchos hacen ejercicio, se ponen musculosos. Tú ves con una cara de gorila, pero con un cuerpo espectacular de modelo de bombero. Suelen... Mira la mayoría de los cuerpos de bomberos, las caras que tienen. ¿Por qué? Porque buscan virtudes. Y suelen ser más cultos, más inteligentes, para poder tener una manera de enganchar. Son más... Incluso son más románticos que los lindos. Y cómicos. Graciosos. Suelen ser graciosos. Eso es verdad. Johan, por ejemplo. Johan, ¿te consideras un hombre inteligente? Sí. Él es ingeniero de Johan. Él estudió para quedar bien con los padres. Porque a él no le gusta estudiar, pero luego él es mirarse y hacer ese fotito y decir... No lo puedo creer. Ah, bueno, pero yo... Todos hacemos eso. No, yo no posteo nada de eso. Yo nunca me respondo a mí misma que linda soy. Él mismo se quiere. Y se dio like a su propio... Johan, yo nunca me he puesto que linda soy. Y lo comparto y lo reenvío. Ah, bueno. Él mismo se da like y le quita el teléfono a Gabriela y le pone cosas. ¿Qué feo? Yo le he visto comentarios tuyos en la página. Se lo escribe él porque yo nunca le comento a él. Decía que hay que lucharle. Bueno, dicen que los feos también te brindan muchísima más protección. Te protege, te cuidan, te miman. Buscan que tú te sientas como una mujer en confianza con él. Buscan la fidelidad, que tú sientes que hay una fidelidad. Son gente más fértiles. Los feos tienen más fertilidad que los lindos. Los feos. Es una cuestión que el feo la pone y la tira. Y si el pobre más. Tú ves los ricos bonitos. Tienen que hacerse fertilización en vidrio. Sí, exacto. El feo se equivopa. Se equivopa. Y no la saca a ti. Trillo. Exacto. Estoy de acuerdo. Dicen que son más fértiles. Dice que aprenden de todo. Aprenden a hacer de todo. Cuando me refiero a todo. Cosas de la casa. Cosas fuera. Te ayudan en tu negocio. Son los feos. Aprenden. Son gente que hacen de todo. Hacen de todo. Son súper útiles. Y dicen también que los feos la suelen tener mucho más grande. ¿Por qué tú crees que un feo la tiene más grande? Porque se la está. Anda. Se ha cubierto se la santa y la decretación. No tiene novia. No estás lejos de la verdad. Es estiranza. Se la manipulan tanto que llega el momento que se la logran alargar. Es un músculo. Y mientras más ha decisión, más... Más trabajo. Más trabajo. Si ustedes se ponen a pensar. ¿Han tenido alguna novia? Edith, ¿has tenido novia fea? Fea. Físicamente. De cara. Sí, sí, sí. ¿Te ha ido mejor con ella? Bueno, como novias no. ¿Como novias no? Cosas no. Mis novias han sido... Bonitas. Por regla general. Por regla general. Bonita. Entonces, ¿no has tenido una novia fea? Porque dicen, por ejemplo, que las novias feas son muchos más serviciales también que los novios. Bueno, novia fea pueden arreglar los carros también, hay mecánica. Porque es igual, ¿no? Es como lo mismo. Es el mismo cuento. Oye, si estoy fea, tengo que ponerlo por alguna parte. Ah, son más serviciales en la casa. Yo le digo fea que les prejuicio también de una goma. A un tipo bonito. Ay, qué cómico. El día que a mí se me rompe el carro yo no voy a arreglarlo porque van a decir que ella es fea. Esa es fea. Yo voy a estar paracido. ¿A quién me puede ayudar? Me refiero a pedir el carro que va a hacer la hoja. Dicen que a la fea, por ejemplo, cuando termine el trabajo, ella no espera ni que la vayan a recoger y nadie a ella misma se busca la manera de salir. Ella se soluciona la vida. Ni te da con problema. No, 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 no estresa. No estresa. Pero ¿y por qué entonces si es mejor estar con una fea? ¿Tú no has estado con una fea? No, no, no es la fea tan fea. ¿Por qué tú no comes? ¿Por qué es lo que tú prefieres? No, tú prefieres huevo frito. Sí, sí, no, eso conmigo no te funciona. ¿Por qué una langosta vale más con huevo frito? ¿O es más rica? No, depende. A mí la langosta no me gusta. A mí las langostas todas las pueden volver al mar para que vivan, se reproduzcan y se creen familiarmente ahí que no maten a ninguno. ¿De verdad tú no puedes comer una langosta? No, hijo, no, no, no. Esa goma yo no me la como. ¿Goma? Yo no puedo con eso. También si ustedes se ponen a pensar, los feos todos son poetas. Todos los feos son músicos. Todos los feos son pintores. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser poetas, músicos y pintores los feos? Es como, y no hablo de música de reggaetón. Hablo de lo clásico. Hablo de, bueno, nosotros les decíamos como, no quiero decirles lo que les decíamos. No puedo decirlo. ¿Cuáles son las características de un feo? Porque, exacto, lo iba a decir, pero no quería ser así. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo definimos que una persona es fea? Yo vengo a My Cosmetic Surgery y me siento como que estoy en casa. En este lugar han hecho a tantas mujeres felices y a tantas mujeres las han hecho como mujeres seguras. En esta clínica fue donde yo me hice el aumento de seno hace muchos años. En esta clínica es donde yo he hecho mi cinturita y he perfeccionado mis curvas. En esta clínica he traído a mi madre para también perfeccionar sus curvas y para hacerse la cirugía de párpados. En esta clínica he traído a mi hermana. Y esta es la clínica donde quiero que tú vengas y tú te sientas una mujer totalmente segura, con un cuerpo espectacular, para que camines por esas calles y te robes todas las miradas. Siempre, siempre, es en My Cosmetic Surgery. Cántalo para que se te pegue. 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36. Y lo ves con un libro al brazo. Lo ponen de chofer designado a tomar una fiesta a los amigos, el único que no lo toma es él. No muero. El feo, ¿qué más hace? El feo se espera a que todo el mundo se empate para coger lo que sobra en la fiesta. Pero físicamente, ¿cómo tú defines? ¿Cómo tú defines que una mujer para ti es fea? ¿Qué tiene esa mujer que para ti es fea? Ok, si no tiene... Lo sientes feo. Entre otras cosas, la simetría. A mí la belleza se manifiesta sobre todo en... O sea, tú andas con una regla y un centímetro midiendo la dimensión. Uno es un huevo más chiquito que el otro. Ay, qué cómico un huevo más chiquito que el otro. Hay gente que tiene nariz, un narizón que parece un porrón más grande que el mío. Ay, qué cómico. ¿Las narices te gustan finas, redondas, alargadas? Pequeñas. ¿Johan? No, si no es lo mismo. Hay mujeres que tienen los ojos bonitos, pero para abajo tiene la nariz o no va. No es bonito. Esa boca no es bonito. Barbara Streisand, una voz preciosa, unos ojos maravillosos, pero es la fea. Ah, pero yo pensé que a todos lados la vecina mía es Barbara. No, Barbara Streisand. Por ejemplo, yo que sigo tantos cirujanos, que veo muchos casos de cirugía, he visto mujeres que yo decía, es una mujer fea, que tenía sus rasgos bonitos, ojos claros, cara bonita, porque no tiene que tener ojos claros para ser bonita, pero te digo, en este caso de esta persona que estoy hablando, tenía sus ojos claros, sus cejas perfectas, sus labios incluso perfectos, pero no se le notaba la perfección de sus labios porque su nariz desfiguraba. Tenía una nariz inclinada aquí, tenía una bolita, una cosita aquí, una semillita, inclinaba la nariz y al inclinar la nariz le tumbaba el labio. Entonces se veía como rara. Solamente, solamente se hizo la cirugía de la nariz. Se fue con un cirujano en Nueva York, muy famoso él, se hizo la cirugía de nariz y no se tocó nada más. Esa mujer es hermosa. Como una pequeña cosa en tu rostro puede cambiarte totalmente. Solamente, por eso es que yo siempre he dicho que estoy a favor de la cirugía siempre y cuando tú te sientas incómoda con lo que tienes. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que para mí puede ser feo, para él no. Vamos a lo que vamos. Hay mujeres que le gusta el hombre calvo, que le mandan a afeitarse la cabeza y hay mujeres que dicen calvo no lo quiero, lo quiero con una mata de pelo. Porque a cada uno con su gusto. No es lo mismo que tú te vayas a operar porque tu hermana o tu mejor amiga te dijo niña, ¿por qué tú no te recoges un poquito los senos, tienes muchos senos? Si tú nunca has pensado en tu seno y has pensado en la papada, no te hagas los senos. Hazte la papada. Porque suele suceder que tú todos los días te miras en el espejo y dices, ay, es que yo hago así, se me hace una masa aquí y se lo cuentas a tu hermana y tu hermana te dice, yo no te veo eso, yo tú me hago los senos. Y ya tú empiezas con los senos, los senos, los senos y vas y te operas los senos. Lo que te preocupaba a ti era esto. No. Si eso a ti no te preocupaba, ella te hizo ver algo que a ti no te preocupaba. Tú tienes que ir por lo tuyo. ¿Qué no te gusta a ti? Esa muchacha, ella hizo un reality de su cirugía maravilloso donde ella contaba lo depresiva que se ponía porque era un lugar donde ella no podía cubrir lo que no le gustaba. Imagínate tú la cara, la nariz. Ella decía era algo que me hacía sentir súper mal, me sentía fea, me bajaba la autoestima y cuando único fue feliz fue con la pandemia que se ponía un nasobuco, que se ponía una mascarilla y se tapaba la nariz. Tú sabes lo que es decir que la única etapa que tuvo de felicidad desde que creció, desde que tuvo cerebro para pensar y sentirse linda o fea, conciencia, fue cuando usó mascarilla para protegerse del COVID y taparse su nariz. ¿Era infeliz? Se operó con 23 años, miren la cantidad de años que duró esa mujer, infeliz. Sus padres no tenían dinero para la cirugía y ella trabajando logró reunir todo el dinero y pagarlo completo porque no quería deudas. Una economía que no podía endeudarse. Se hizo la cirugía, esa mujer, yo la miro y digo, es hermosa. Y yo le veía hasta el labio así. Y era la nariz, se quitó la nariz, perfecta, perfecta. Lo que hace un pequeño cambio. Ahora mismo tú me miras a mí y tú me dices, ¿qué tú te quisieras hacer? En tu cara, yo me subiera la ceja. Sí, yo me subiera, yo me subiera, hay una cirugía que de hecho estoy evaluándolo, que lo hacen en Nueva York. También hay un cirujano aquí en Miami que lo hace, eso no lo hace en Michael's Mary Sorge, porque es una cirugía de levantamiento de ceja. Te abren unos punticos por aquí, te entran por ahí y te levantan la ceja. No es que te ponen la ceja de arriba, es esto. Vas a parecer que estás asustando el tiempo. Es esto. Yo me subiera, mira, mira, mírenme a mí, mírenme a mí. No, a mí no me gusta. Mírame, mírame. Bella. Espera, mírame. No. Claro. El botón rojo. No, se le queda una expresión rara, sí. Eddie, pero doy más autoridad. No. Autoridad. Es así. Dios mío. Mira, cuando tú tienes la autoridad, así que... Cuando te hagas así, que es verdad. Yo creo que, a lo mejor, mira, las narices anchas también hay mucha gente que no le gusta. Cuando alguien tiene una nariz ancha y dice, ay, no, pero es que tiene una nariz que le da la vuelta. No piensa que tiene la nariz ancha, piensa que tiene la cara estrecha. Ay, qué cómico. Es depende de los gustos. Hay quien dice que las mujeres de labios muy finos no son tan bonitas y por eso se ha producido toda esta locura de las inyecciones en los labios. Cuando yo he visto labios preciosos, que son finos, no son gruesos, pero se le ve bonito a su rostro, a todo en su cara, en su cara, en caja perfecto. Y se han inyectado los labios y nada que ver. A mí, por lo menos, he visto muchas mujeres que no me gustan cuando se inyectan los labios. Me gustan algunas más naturales. No voy a mencionar nombres porque algunas... No me gusta. Es también la cantidad que te pones, hay que medirse, a dónde, a dónde, a qué clínica. Mira, en MyCosmetis te lo puedes hacer, lo hacen, te miden y van directamente a lo que tú necesitas. Tú te quieres hacer una inyección de labios, vea, MyCosmetis surgery. Tú no te puedes llegar a una clínica que nadie sabe quién es, que te recomienda un vecino. Si yo te estoy diciendo que es una clínica seria, MyCosmetis surgery tiene un montón de años haciendo trabajo quirúrgico y no quirúrgico, también de procedimientos de belleza, estético. Veo una clínica segura. En MyCosmetis te puedes hacer los labios y te van a quedar perfectos. Te puedes inyectar un boto, perfecto. Tú vas a un lugar a hacerte un boto mal y te pueden tumbar una ceja. ¿Tú viste cómo te quedas levantar? Ellos te la tumban en un mal lugar. Te inyectan el boto y te tumban la ceja. Así, vas a estar así. El jorobado de Nortentán. Tú tienes que ir a un lugar seguro. Por eso yo cuando recomiendo algo, lo recomiendo en serio. MyCosmetis surgery para cualquier procedimiento estético que tú te quieras hacer. Quirúrgico, no quirúrgico, procedimiento con anestesia general, con anestesia local. No te preocupes. La clínica segura donde tú te puedes operar es MyCosmetis surgery. Que no se te olvide. ¿Cuál es? MyCosmetis surgery. Johan, ¿cuál es la clínica? MyCosmetis surgery. ¿Qué tú estabas haciendo? N-0-5-2-6-4-1-6-3-6-3-6. ¡Ahora, mamá! ¿Dónde está metida este niño, caballero? De verdad. Yo no sé qué vamos a hacer. Yo no sé qué vamos a hacer. Yo no sé qué vamos a hacer. Cinco pesos. Espérate. Beneficio de estar con un lindo. ¿Estar con un lindo beneficio? Yo no le doy el mundo. ¿No quisieras estar con un lindo, Eddy? No. Eddy, tú sabes que hay un club. Señores, esto es importante. Se abrió un club para hombres héteros. Un club donde no entran mujeres. Solo entran hombres, pero hombres héteros. Si esto es en serio, esto no es un chiste. Y en ese club... ¿Cómo lo va a poner? No. En ese club solamente... O sea, hay unas reglas que hay que cumplir. Una es no besarse. Dos es no chupar o lamer nada que esté de la cintura para abajo. Y tres es solamente manipulación. O sea, con las manos unos a otros se van a manipular. ¿Y son héteros? Son héteros. Ya. No, son héteros. Perdóname lo que te he dicho. No. Son héteros. Es un club solo de hombres héteros. Eso es hétero. Y están poniendo a prueba la capacidad del ingenuo que sale ahí. Hay todos los que hay. Les gustan los hombres y dicen que son héteros. Oye, soy hétero. Nada más te corto acá un poquito así. No, es para que entre ellos puedan... ¿Qué coño voy a hacer yo ahí? ¿Qué coño voy a hacer yo ahí? ¿Qué coño voy a hacer yo ahí? Pero Eddy, atiéndeme. No, ok. No, cierra el club ahora mismo. ¿Johan irías al club? No, hombre, ¿no vas a hacer qué? Un millón de dólares al mes. No, no. ¿Pero por qué ustedes son tan trogloditas? Porque no me gustan los hombres. Pero si tú no te... Fíjate como las reglas dicen no besar, no lamer. No me gustan. Es un hogar. Sí, pero espérate. Es una... Mira. Te voy a decir cómo es el club. Nada más a ver. ¿Por qué es un salón cerrado? Hombre, nada más. Yo tengo que apretar esto. No, es que tú no vas a tener relaciones. ¿A qué vas a hacer? A ver, dime. Es un club. A aguantar un millón en huevo. Es un club. No me veo aguantar un millón en huevo por los tipos. A ver, déjenme decirle que esto me ha preocupado mucho porque yo les tenía una sorpresa por el aniversario de nuestro show, llevarlo. Les voy a explicar. Mi equipo consta de hombres. Ay, Dios mío. Dos tengo presente aquí, uno tengo detrás y otro tercero, otro cuarto que se ha unido al club, que tenemos que, por cierto, hacer una reunión, que eso está pendiente, para que se una a nuestro club. ¿Qué es el día? Porque si es el día, se va a dar un grupo del equipo. ¿Qué pasa? Que él me dice que hay un club que es donde podemos festejar el aniversario y la unión de los nuevos que se unen a nuestro equipo y yo, ustedes saben que yo solamente trabajo con hombres. La única mujer que he permitido aquí ha sido Gaby, porque era mi mano derecha, pero fuera de Gaby, aquí no entran mujeres, no sé, que sea mi mejor amiga. Entonces, como yo trabajo con hombres, yo dije, tengo que hacer algo donde ellos se sientan parte de esto, porque yo, ¿entiendes? Algo para ellos. Y mi nuevo trabajador me dice, hay un club que está ubicado en Miami Beach, que es un lugar de playa. ¿Qué pasó? Pero, Bebe, ¿qué pasó? Pero si yo voy a poner el... O sea, todo bien controlado, la bebida es controlada, no es que vas a estar tomando hasta que te emborrachas y lleguemos a la falta de respeto. Todo está controlado. ¿En qué va esto? En la confianza. En sentir de que tú eres hétero, aunque toques. ¿Ok? Que tú toques y sepas, toco, pero soy hétero. ¿A qué día es? No te voy a decir la fecha, va a ser sorpresa. No, me falta un día, no te voy a decir nada hoy. ¿No lo harías? No, para nada. ¿Lo ves absurdo? Pero, pero, de absurdo vayamos seis palabras. Yo antes lo veo, ahora yo siento... Pero para que tú quieres un hétero, está en una habitación del tamaño que sea, con otros héteros en cuero a pelota. Porque el trabajo es de cuatro, son cuatro, que son mis equipos de trabajo, donde cada uno en pareja se van a tragar. Bueno, a mí me toca a Liany. A mí me toca a Liany, yo sí no voy a cambiar con Liany. Tú vas con Liany. Yo con Liany. Tú se la toca a Liany y a Liany a ti. No, sí, se la cuento. Johan, tú vas con Pablo. No, no, bueno. Sí, sí, tú vas a trabajar ahora mismo. ¿Ok? No voy a ser equipo. Entonces, esto es una cuestión para que simplemente sepan, si yo soy hétero, yo por ser hétero, no me va a pasar nada por tocar algo similar a lo mío. Y es una cuestión de reconocerse, de saber cómo va la historia. Por ejemplo, Ed, que tú ahora te compres una casa grande, espaciosa, de cinco cuartos, con piscina, que estés muy ocupado de trabajo. Vamos a suponer que tu mujer tenga tanto trabajo como tú. Ustedes dos solos viven en una casa estresados de trabajo. Van a buscar un empleado para que sea quien limpie, cocine, friegue. ¿Dejarías que sea un hombre? Yo no tengo problema con eso. ¿Puede ser un hombre quien les cocine? Un hombre no te da ningún... Los hombres cocina mejor a otras mujeres. Pero limpia, te lava la ropa, lo hace todo. No es gay, es hétero. Me da igual lo que sea. Hétero, gay, lo que sea. ¿Puede ser un hombre? Sí, claro. ¿No lo ves raro? No, lo veo adecuado, además. Perfecto. Los hombres son mejores sartre, mejores cocineros. A mí me gusta, yo te digo, yo tengo empleada en mi casa, es mujer. Pero a mí me gustaría tener un hombre en mi casa haciendo los quehaceres. Lo hacen mejor. Lo hacen muy bien. Que me cocine, que me lave, que me diga todo, que me limpia. Además, tienen más fuerza para levantar cosas. Son mejores para subirse en los rincones. Porque la mujer siempre es más cuidadosa que sus uñas y su historia. Johan, ¿tendrías un hombre en tu casa haciendo esto? No. ¿Por qué no? Porque no, ¿qué es eso? ¿Cómo me vas a trabajar? ¿Se queda solo con mi mujer? Bueno, pero él está trabajando. Él está trabajando y limpieza. Ahí no se vea nadie. Ningún hombre. ¿Y una mujer sí? Una mujer sí. Mírate la serie Machos Alphoist. Yo la voy y sí. Escobar, te recomiendo que veas esta serie. Y vas a entender por qué es importante meterte en un club con hombres héteros. No, eso no es importante. Lo vas a entender. Que no es importante para nada. Eres un Macho Alphoist. No es necesario. Y eso hay que cambiarlo. No me aporta nada. Hay que cambiarlo. No tengo ningún tipo de beneficio. Sí. Me paga por ir. No. No voy. Vas a aprender. No quiero aprender nada. Escobar, no puedes quedarte toda la vida. Toco. Yo la serie Macho Alphoist y aprendo. Tienes que vivirlo. No. Los hombres no se tocan entre ellos. Ahí no seas machista. Johan, si más machista que tú. Bueno, yo les voy a recomendar. Y esto es un comercial no pagado. Que vean la serie Machos Alphoist. Una serie española. Una comedia. No estoy en el final. Estoy en la segunda temporada. Son dos temporadas. Graciosísima. Se van a reír muchísimo. Es una serie para refrescar. Para verla en familia también. Súper graciosa. Toca a todos los tipos de pareja. Está súper divertida. ¿Quién te la recomendó? Me la recomendó mi mejor amiga. ¿No te atrevas? Johan me la había recomendado. Hacía tiempo. Yo como no le hago caso a él. Le dije, ah sí, sí. Y dije, eso debe ser una basura. Pero mi mejor amiga me dice, dé la serie. Y por supuesto la vi. Me está súper linda. Recomiendo la serie. Es que fue verdad. Y me la recomendó. Yo dije, ya. ¿Por qué ustedes no ven la serie que le recomienda a Diana? Ninguna serie. Que si ustedes algún día. Diana, uno de mis productores. Hace un poca. Y es para recomendarle serie. O vean la que está al lado. O vean la que tiene al lado. Pero no vean esa. No, de verdad. Se la recomienda. Está súper buena. Es muy graciosa. Habla de cuatro hombres. Amigos. Mejores amigos. Que son machos alfa. Machistas al fin. Hay uno que está. Madre. Ay, hay uno ahí. Yo estoy viendo la serie por él. Mira que. Ay, en fin. Bueno. Está bueno. Ay, Dios bendito. Buenísimo al personaje. Y se toca con otros hombres. No, no. Es que son machistas. Es que se toca. Hay una cosa que sucede en la serie. Que yo creo, no he avanzado ni sé si va a terminar así. Pero hay uno de ellos que es súper mujeriego. Y que todo el tiempo es una mujer, otra mujer. Incluso enamorado de su mujer le pegaba los cuernos. Pero ella no podía pegárselos a él. Ella le dice que quiere una relación abierta. Y él le dice como que no. Estás loco. O sea, súper machista. Pero él era candela. Y ahora tiene, por esto, porque empiezan a dar clases para no ser machista. Y esto es muy gracioso porque él ahora empieza a andar con un amigo gay. Porque dice que para no ser machista tú tienes que tener un amigo gay. Dice, bueno, dale, me busco un amigo gay. Y empieza a andar con un amigo gay. Pero empieza a meterse en ese mundo. Y lo veo muy involucrado en el mundo. Y yo creo que se va a cumplir la regla de que hombre muy mujeriego, hombre gay. Dicen eso. Así que si alguno de mi equipo ha sido muy mujeriego. Todos los hombres mujeriegos. No, yo le digo a Fabián. Oye, mira la serie. Todos los hombres mujeriegos. Todos los que hayan tenido muchas mujeres. O que se crean que son el palón divino todo el tiempo con mujeres, mujeres, mujeres. Miren la serie. No estoy diciendo nada. Yo solamente siento que miren la serie. Eso te están trabajando las equis. Para que tú creas eso. No es así. Edi, no lo has probado. Pero además dicen que cuando lo pruebas te gusta mucho y no quieres. No es lo que tiene que gustarte porque si llegas a probarlo es porque te está atrayendo. Una cosa que no te atrae no la vas a probar. ¿Por qué no hacemos un show de tú probando? Y yo voy a respetar las intimidades, ¿no? ¿Cuándo me vas a pagar? ¿Pero por qué, Edi? Si es para probar. Todas las mujeres tienen un precio. A mí no me interesa. Yo no quiero nada para debajo de un barco. Pero si me das 5.000 dólares, nada probado el barco. ¿Johan, no quieres probar? Un millón. Pero sin dinero. ¿Probar por el hecho de tú reconocer lo que te guste o no? Yo estoy consciente de que eso no me gusta. Bueno, yo tengo una pila de amigos que me dicen que riquicen. Pero obvio que les gusta probar. Que sean felices. Y si le hacen y le dicen y no te gustan las mujeres y te hacen así. No les gusta. Entonces. Pero la probaron. La probaron. Pero le era un deber. Cuando los jovencitos tenían que estar con una muchacha. Y se re-reputó de eso. Que no me gustan las mujeres. Era bonito. Ay, qué cómico. Bueno, amor. Los beneficios de estar con un bonito. Orgullo. De que lo puedes mostrar con orgullo. Como decir, ay, qué lindo. Mira mi marido. Mira qué lindo es. Eres una persona dichosa que sales en fotos con un hombre sexy que todo el mundo te dice que lindo. Lo puedes estar vacilando constantemente en su intimidad, en la cama, en la cotidianidad. A lindo se le abren más posibilidades que al feo para trabajo y cosas. Porque por ser lindo le abren las puertas. No te duele soltar dinero por el lindo. Porque tú dices. O por la linda. Porque tú dices que está buena. No la voy a perder. No te duele soltar tanto dinero. Pero. Es un poco monótono. Porque el lindo compite contigo. Y nada puede estar mejor que tú. Si tú eres linda y te buscas un lindo. Van a decir, ustedes son lindos. No. Si te buscas el feo, la linda eres tú. Vive la vida. Pero solamente con Imaraudio. Ay, recuerde que si quieren unos dientes perfectos, llegarse a Endless Smile. Blanqueamiento dental, limpieza profunda. Cualquier procedimiento. Siempre, siempre en Endless Smile. Vive la vida. Ahora sí. Pero con Imaraudio. Los quiero. Párame eso ahí. Tú eres la tipa, la caballa, la que manda en la relación. Él tiene que lavar, tranchar y llevarte al moro. Que tu celular es tuyo y el telé de los dos. Revisa el cabrón, los mensajes. Tienes que meter presión. Recuerda que si vas a salir con tus amigos, deja la comida hecha. Dame dinero para la peluquería y llámame por cámara, que quiero verte. Tóxica, 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 tóxica. No sé Rosalía, pero tengo altura. Párame eso ahí. Tú eres la tipa, la caballa, la que manda en la relación. Él tiene que lavar, tranchar y llevarte al moro. Que tu celular es tuyo y el telé de los dos. Revisa el cabrón, los mensajes. Tienes que meter presión. Recuerda que si vas a salir con tus amigos, deja la comida hecha. Dame dinero para la peluquería y llámame por cámara, que quiero verte. Tóxica, 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 tóxica. No sé Rosalía, pero tengo altura. Párame eso ahí. Tú eres la tipa, la caballa, la que manda en la relación. Él tiene que lavar, tranchar y llevarte al moro. Que tu celular es tuyo y el telé de los dos. Revisa el cabrón, los mensajes. Tienes que meter presión. Recuerda que si vas a salir con tus amigos, deja la comida hecha. Dame dinero para la peluquería y llámame por cámara, que quiero verte. Tóxica, 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 tóxica. No sé Rosalía, pero tengo altura.